Solo en Managua y en saludo al 451 aniversario de la traducción de la Biblia al Español, se entregaron 21 títulos de propiedad a igual número de representantes de denominaciones evangélicas. La mayoría de estos espacios son no nada más para congregar la palabra de Dios, sino también para ayudar al prójimo, porque tienen en muchos de ellos centros de atención a niños, centros de atención a la misma comunidad, tienen escuelas. En el evento, las autoridades agradecieron a la comunidad evangélica por su trabajo a favor de la paz de Nicaragua. Ha sido de mucha experiencia, de mucho crecimiento espiritual, más en estos momentos tan difíciles de pandemia. La oración es fundamental, el acompañamiento espiritual de tu hermano ha sido fundamental para la pérdida del temor, del miedo de la familia a enfermarse. Han sido visitados, dicen, y acercándose a la celebración de los 451 aniversarios de la traducción de la Biblia a nuestro idioma, el español, pues hay una jornada de celebración. Y nosotros creemos que la Biblia le ha hecho tanto bien a este país que debemos seguir leyendo y debemos seguir creyendo que Dios nos va a seguir transformando para hacer cada vez una sociedad más tranquila, más estable, más sana, con la ayuda del Señor. Pablo López, TV Noticias.